Bienvenidos coleccionistas, hoy hicimos esta compra que vendría siendo mi segundo lego Mi primer lego fue este que tengo aquí atrasito, que es de Doños and Dragons, pero es solo el muñeco, es muy chiquito Entonces este sería realmente mi primer set de lego grande, que venía queriendo desde hace mucho Me encanta, oh, me encanta esta película, es demasiado bonita Y solamente mírenlo, o sea Aquí una idea de todo lo que tiene, la caja, los personajes Aquí tiene a Doug, que es el perrito, a Rosel y a Carl Y no solo eso, pues la caja con los personajes Tiene muchos detalles en la casa Y también tiene aquí el diario de aventuras Entonces, y como que este pequeño set aparte, que es como una parte del patio Y hay una ardilla, que ven que a Rosel le encantan las ardillas Aquí que está como este tubo de aire, para inflar los globos y todo eso Entonces, viéndolo, es de 598 piezas No sé qué tan difícil me sea realmente armar esto Porque como les digo, es realmente mi primer lego grande Y bueno, vamos a abrir Miren esto, aquí está el manual Es la primera vez que veo también estos manuales Son muy bonitos y son bastante grandes Pero bueno, se ve que son muy detallados Y me gusta mucho que tengan todos los dibujos así Paso a paso de cómo se arma Entonces, ya veremos cómo nos va armándolo Pero bueno, aquí está Y veamos Tiene aquí stickers Que yo creo que son, pues, ahora sí que La televisión, algunos cuadros Y así que ponerlos ya que estén como las piezas armadas Y tenemos Lo que son 4 bolsitas Que de hecho todas tienen número 1 Esta es la número 1 Esta es la número 2 Esta es la 3 Y la número 4 Entonces, estos días comenzaré armándolo Y les iré mostrando poco a poco en videos Cómo va quedando Así que desean mi suerte